y este bendiga gracias por estar nuevamente con nosotros en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una alabanza titulada con mi dios de marcos wheat esta es una sugerencia que me han hecho así que con todo gusto voy a compartir los acuerdos de base en el piano para que tú también aprendas a tocar esta alabanza sin antes pedirte que si no eres parte de este canal y no te has suscrito que por favor lo consideres y si te gusta el contenido también apóyanos a compartirlo para poder alcanzar a muchos más esperamos que sean de bendición todas estas alabanzas y sin más decir comenzamos la alabanza va en mi menor que la intro va así este es el bajo luego entramos mi menor re sobre mi el bajo nunca se mueve de mi do mi menor otra vez re luego hacemos arpegiado luego vamos a acabar en mi menor re y luego aquí hacemos dos sobre re y pegamos dos golpes ok? para empezar entonces ahí ya empezamos la estrofa pero entonces el bajo va mi, mi, re, mi y hacemos un octaviado de mi abajo lo hacemos si, re, mi y volvemos otra vez la misma secuencia si hace cuatro veces y ahí sigue la misma secuencia en el bajo pero ya hacemos, vamos haciendo nosotros el piano ya con mi menor re con mi menor do con mi menor do con mi menor re a mi menor y ahí hacemos arpegiado do otra vez mi menor nunca 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 el bajo de aquí sobre mi y aquí hacemos re sobre mi y luego ya antes de empezar la estrofa hacemos do con re y pegamos dos golpes es como un do nueve sobre re y ya empezamos la estrofa con mi menor yo saltaré los muros mi menor y ve con mi Dios ejército derribaré y hacemos ahí el arpegiado con mi Dios yo saltaré los muros siempre el bajo en mi con mi Dios ejército derribaré ahora vamos a la diestra de mis manos re sobre fa sostenido a sol en la diestra mis manos re sobre fa sostenido batalla mi menor siete luego re puedo tomar con mis manos el arco de bronco mi menor mi menor siete se hacemos re sobre fa sostenido perdón re primero después re sobre fa sostenido es como la roca mi hacemos esto aquí como sol y hacemos solo esta figura eres la fuerza re sobre fa sostenido de mi sal la sol volvamos a la figura mi alto re mi alto re si siete si mayor siete mi alto re mi fortale mi menor siete la menor siete l si si siete luego hacemos aquí esta figura este aquí como un si pero sería mi bemol sol la y re mi libertad do luego hacemos pegamos golpes otra vez se repite ok y al final sería que va l si siete la misma figura mi libertad do la menor siete l mi libertad do una vez más el es mi libertad do l mi libertad do y luego hacemos lo mismo como el principio afegeado do re mi menor espero que sea de bendición